Neymar es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, pero si se trata de actuar, nadie le roba el primer puesto. Las redes sociales, por supuesto, no paran de burlarse de las burdas exageraciones del delantero de la canarinha. No importa si lo critica Juan Carlos Osorio, José Mourinho, los árbitros o sus rivales, ni siquiera si lo atrapa el VAR, Neymar ha hecho de los clavados su sello personal. Y mientras no se le ponga el alto, las quejas seguirán. Y las burlas seguirán. Y por supuesto, las interminables caídas.